¡Aplausos! Y además, Gerardo, bueno, agradecer a Marta Sonia, a quien le vamos a invitar, nos pueda acompañar en el escenario, porque tenemos para ella un detalle muy especial. Así es, queremos darle un reconocimiento, bueno, porque todas las personas que están acá realmente ayudan a esa idea tan fenomenal de reconocer esas marcas tan importantes en nuestro país. Por supuesto, Gerardo dice que no lo puede tratar en esta noche. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Queremos hacer entrega de esta placa. No sé si Adolfo está con nosotros por acá y quiere ser él el que haga la entrega de la placa que dice así. Premium Brands otorga el presente reconocimiento a Samira's Belly Dancer School por su valioso aporte y su participación en el lanzamiento del libro Premium Brands. Hacemos entrega. Debo reconocer y mucho antes, no sé si me dijo, esa fue tu idea, créanme y lo reconozco. Nunca había visto el show, pero me ha dejado impresionado y yo creo que con esta placa queremos darte las gracias, tanto la Fundación como Premium Brands por haberme dado este granito de arena que ha puesto algo diferente en este show. Gracias. 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 Quiero pedir a todos mis compañeros y bailarines que por favor vengan porque también ellos merecen este reconocimiento ya que yo no podría hacer nada si ellos no estuvieran conmigo. Pasen los integrantes de Samira's Belly Dancer por favor. Gracias. 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 Gracias.